hola 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 soy rubén de la comisión de recogida de multas por estacionamiento no pagadas si le llamaba para informarle que tiene una multa por estacionamiento vencida del año 2012 así que en total por la multa con el interés tendría que pagar 220 euros como prefiere pero es a dónde pero es a dónde si no lo paga esta mañana el precio crecerá el doble serán 440 euros pero si no quiere que doble el precio tiene que pagar lo siento bueno pero digo que a dónde hay que pagar esa multa hola me oye si venga dígame que a dónde hay que pagar esa multa oiga pues es lo que pasa cuando no sabe uno aparcar el coche correctamente por lo menos ya habrá aprendido a aparcar no bueno pero a dónde hay que pagar esa multa estoy preguntando yo hasta luego y buena conducción